del grupo máximo. De cierta manera, sigo siendo español, ¿verdad? Con sabor caribeño y con sabor a mexicano. O sea, me siento realmente... Pues, sigo siendo español, obviamente, ¿verdad? Pero sentirme, sentirme, me siento como mexicano. Mexicanos como el tecladista de Veracruz, que de día, sus dedos que dibujan música con el teclado, preparan más de 100 sándwiches en un subway del condado de Riverside. De 8 a 10 horas parado, sirviendo a los demás. Y esperando el momento para hablar a través de sus notas musicales. Con el teclado, pues, uno se desahoga, quizás trae una pena o algo, un dolor o un sentimiento de su país y uno en la música se desenvuelve. Quizás uno llora con el teclado ahí, tocando. Al mando de los timbales, Luis se olvida de un trabajo donde el silencio es el que manda. Porque como diseñador gráfico, sí, sí es una manera de ganarse la vida. Pero es con la música que se quiere ganar el acceso a los grandes.